Le voy a dar la palabra al doctor Ramón Guillermo Aveledo, coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática. Muchas gracias, buenas noches. Algunas preguntas con motivo de este encuentro de nosotros hoy. Me gusta más el método de las preguntas para abordar los problemas. En primer lugar, ¿por qué la expectativa con relación a este encuentro? Porque este encuentro debería ser un hecho perfectamente normal y no una noticia extraordinaria. En una democracia, el diálogo debe ser la regla, no la excepción. Debe ser una práctica cotidiana. El pluralismo es una definición constitucional, pero también un dato real que no puede ni debe ser ignorado. Ignorarlo sale caro siempre a las sociedades. Hay efectivamente millones que respaldan el proyecto Hoy en el Poder y hay también millones que respaldan otra manera de ver el país, una manera distinta, una manera que nosotros llamamos una manera de que todos tengan derecho a vivir y progresar en paz y en libertad. El que este encuentro haya generado tantas expectativas y tanta polémica, porque hay venezolanos partidarios del proceso y partidarios nuestros que no están de acuerdo con que dialoguemos, eso es un síntoma preocupante. Porque algo anda mal, algo anda muy mal, para que un encuentro entre gobierno y oposición sea raro. Desde el 23 de enero de 2013, venimos planteando la necesidad de un diálogo nacional permanente. Aquí está un folletico que recuerda nuestro manifiesto de ese día y por esa convicción en la cual venimos insistiendo desde enero de 2013, advirtiendo las circunstancias que el país podía entrar a vivir, por eso es que estamos aquí. De todos nosotros, del gobierno y de la alternativa democrática reunida en la unidad, depende que la expectativa se convierta en esperanza y nosotros asumimos nuestra responsabilidad, nuestra parte de responsabilidad para que la expectativa que ha generado este encuentro se convierta en una esperanza de los venezolanos. Segunda pregunta, ¿y por qué este diálogo público? La gente muy experta dice, bueno, es mejor que la reunión sea privada, que sea discreta, porque se evitan discursos y se puede empezar a entrar en materias más profundas, pero la verdad es que la razón por la cual pedimos que el diálogo fuera público era para vencer la desconfianza. Nosotros hemos pedido que este primer encuentro sea sin secretos, transparente, porque todo el país tiene derecho a saber, pero además es conveniente, porque la comunicación libre es esencial para el diálogo nacional y en Venezuela hoy hay censura y autocensura en los medios independientes, hay privatización de los medios públicos, porque se los usa diariamente, diariamente, sistemáticamente, 24 horas al día para propaganda partidista oficial y además vivimos la crisis del papel periódico que pone en peligro a los medios impresos de nuestro país. Pero además, además de que es conveniente por la transparencia, de que es conveniente también en razón de la situación de los medios de comunicación, además de eso es justo. En su intervención introductoria que escuchamos con mucho detenimiento, yo pensaba a lo largo de ella en 2013 usted intervino un promedio de 28 minutos diarios en cadena nacional y este año en medio de esta crisis entre el 12 de febrero y el 26 de febrero estuvo un promedio diario de una hora y 52 minutos en cadena y el 27 de febrero hasta el 12 de marzo un promedio de 89 minutos diarios. Así que es justo que el país oiga otra voz. Para vencer la desconfianza también hemos acordado en estas reuniones previas que realizamos la presencia de terceros de buena fe que nos acompañen y nos ayuden. Por eso agradecemos la disponibilidad de la Iglesia Católica expresada por el Vaticano e invitada por el gobierno y por nosotros y de los cancilleres sudamericanos que se preocuparon que oyeron la voz plural de Venezuela que nos dieron además su sabio consejo y que también de mutuo acuerdo pedimos la compañía de los ministros de las Naciones Hermanas de Brasil de Colombia y del Ecuador. ¿Y cuál es nuestra agenda? Siempre en el marco de la Constitución hoy y en todos los días sucesivos que nos reunamos en todas las oportunidades que nos reunamos siempre en el marco de la Constitución vamos a hablar de la libertad de la libertad para nuestros compañeros y para todos los presos políticos y sobre el regreso de los desterrados por motivos políticos vamos a hablar de Simonovis y de los agentes presos vamos a hablar de Leopoldo de Enzo y de Daniel vamos a hablar de los estudiantes y manifestantes pacíficos y de todos los venezolanos cuya libertad está restringida en razón de luchas cívicas o sociales de justicia para todos de la necesidad de conocer y de asumir plenamente la verdad yo saludo y saludamos nosotros su alusión a la divergencia que tenemos con relación al modo de encarar la comisión de la verdad que está que vista desde la perspectiva de ustedes es una comisión parlamentaria y vista desde la perspectiva nuestra debe ser más que eso una comisión nacional yo no veo que sean irreconciliables coincidimos en eso pero tenemos propuestas sobre eso propuestas para discutirlas discutirlas con seriedad porque es muy importante que el país conozca y asuma plenamente la verdad para que ningún corazón venezolano sienta que la justicia es venganza porque no hay venganza en la justicia ni hay justicia en la venganza vamos a hablar de la economía vamos a hablar de la inseguridad de la delincuencia y de la violencia del daño social terrible que ocasiona la impunidad de la necesidad del desarme verificado internacionalmente de los impropiamente denominados colectivos organizaciones cuyos rasgos de paramilitarismo son demasiado obvios como para ignorarlos vamos a hablar también siempre en el marco de la constitución de la regularización democrática y constitucional del funcionamiento de la asamblea nacional del respeto al debate en su seno y del respeto a la función parlamentaria pues han sido vulneradas gravemente la inmunidad la inviolabilidad la libertad y la seguridad de los diputados el tiempo y la constitución nos dan la oportunidad comprometámonos ante el país para renovar los poderes públicos tal y como lo prescribe la constitución que quiso el constituyente cuando estipuló la mayoría de dos terceras partes para elegir las más altas magistraturas nacionales quiso amplios consensos quiso magistraturas confiables para el país entero y no compañeros de partido ¿cómo se dirimen los conflictos políticos? se dirimen votando para eso tenemos ahora el tiempo y la constitución nos dan la oportunidad de una renovación de la mayoría de los miembros del consejo nacional electoral si lo hacemos bien fortaleceremos la confianza en las elecciones que es el camino para resolver pacíficamente los problemas políticos ¿cómo se dirimen los conflictos entre sectores sociales entre personas o entre las personas y el Estado en la justicia? la constitución y el tiempo nos permiten ahorita renovar un tercio del tribunal supremo porque tienen periodo vencido vamos a hacerlo vamos a hacerlo transmitiéndole al país la certeza de que se va a hacer como dice la constitución escogiendo a gente de la mayor categoría de la mayor importancia de la mayor calidad no al servicio del gobierno no al servicio de la oposición al servicio del país del país entero tenemos también la contraloría con su término vencido y a fin de año se vencerá el plazo el periodo de la fiscalía general y la defensoría del pueblo que son órganos centrales para los derechos humanos alrededor de lo cual ha habido tanta preocupación en estos días inclusive preocupación expresada públicamente por usted oficialmente por usted en decisiones y proponemos que trabajemos en eso desde ahora porque ese es el andamiaje de la seguridad y de la paz la capacidad social e institucional para resolver los problemas cuarta pregunta y de que depende el éxito o el fracaso de este proceso de diálogo que hoy pueda comenzar depende de los resultados asumamos una agenda de trabajo y fechas para los siguientes encuentros nos ha dicho el gobierno en la reunión preparatoria que lo primero para él es la pacificación nacional de acuerdo la paz es el resultado de un clima y de una institucionalidad trabajemos en eso desde ya pongámonos una agenda y proponemos por ejemplo planteamos que se fije hoy mismo la fecha y la hora del diálogo del gobierno con los estudiantes esa debería ser una prioridad yo tengo por aquí una comunicación que me dieron los presidentes de las federaciones universitarias nosotros no representamos a ellos ellos se representan a través de sus dirigentes legítimos que fueron elegidos en los procesos electorales de los estudiantes pero como venía para acá me dieron esto y se lo voy a dar se lo voy a dar para dejárselo porque eso debe ser una prioridad proponemos también vamos a reunirnos por ejemplo el martes 15 la semana que viene en dos grupos de trabajo uno para tratar los temas de la libertad de las personas y de la justicia tenemos propuestas sobre eso y otro para analizar y llegar a acuerdos acerca de la comisión nacional de la verdad vamos a ver vamos a acotejar los modelos vamos a ver las experiencias internacionales y vamos a poner allí para esa búsqueda de la verdad a personas que puedan investigarla no investigados vamos a ponernos con un nivel superior viendo las cosas encontrando venezolanos que estén en un plano que permitan llegar a conclusiones que todo el mundo pueda aceptar reunamos por ejemplo el martes 22 la semana de arriba la cuestión de las libertades y de la justicia y el de analizar y llegar a acuerdos acerca de la comisión nacional de la verdad pueden ser dos grupos de trabajo por ejemplo el martes 22 el martes la semana de arriba es un grupo de trabajo para examinar la cuestión esta que nosotros hemos planteado tenemos diversas ópticas pero examinémosla del desarme la desmovisión el desarme de las organizaciones militarizadas conocidas como colectivos y podemos para eso recurrir tenemos aquí como tenemos a nuestros facilitadores internacionales hay una experiencia internacional sobre esa materia aprovechemos esa experiencia internacional para abordar ese tema porque hay que responder al descontento y hay que responder a las causas del descontento articulemos de inmediato nuestra participación en la discusión de los aspectos de la economía que más castigan a los venezolanos la escasez la inflación proponemos la convocatoria por ejemplo lo echamos en falta de un diálogo con los trabajadores a través de las centrales sindicales y sindicatos más importantes con la mayor amplitud y pluralidad creemos un diálogo un equipo de este diálogo político para el seguimiento y apoyo del trabajo parlamentario en materia de renovación equilibrada de los poderes públicos y un compromiso de promover que nuestras bancadas en la asamblea nacional trabajen juntas en la normalización de la vida parlamentaria la violencia debe erradicarse de la vida venezolana erradicarse profundamente erradicarse desde su raíz de eso se tratan la política y la democracia no son modos de eliminar el conflicto ni de prohibir la diferencia sino canales pacíficos y justos con reglas iguales para todos la protesta pacífica repito la protesta pacífica no es una forma de violencia y el antídoto contra la violencia es la constitución cumplirla gobernantes y gobernados pero la constitución no es un burladero es un compromiso la constitución no es para mostrarla es para cumplirla por eso condenamos la violencia toda violencia sin la menor duda en el marco de las garantías democráticas adecuadas en el marco de la constitución bien cumplida por todos sin trucos y sin trampas y mire que podemos aprender de la historia anoche cuando preparaba el esquema para venir aquí me puse a releer algunos textos algunos que seguramente ustedes habrán leído también y me puse a leer un texto de un pensador español de Julián Marías que escribió un ensayo la guerra civil como pudo ocurrir y dice oye la guerra civil pero que exageración pensará alguno pero les leo este párrafo para que vean que ahí nunca hay un temor exagerado nunca hay una presión exagerada cito el párrafo los políticos los partidos los votantes querían la guerra civil creo que nadie la quiso entonces pero como fue posible lo malo es que muchos españoles quisieron lo que resultó ser una guerra civil quisieron a dividir al país en dos bandos b identificar al otro con el mal c no tenerlo en cuenta ni siquiera como periodo real como adversario eficaz d eliminarlo quitarlo del medio políticamente físicamente si es necesario se dirá que esto es una locura lo era encontramos la posibilidad de la locura colectiva o social de la locura histórica eso leí en Marías cumplamos con nuestro deber de asegurar a los venezolanos que están a que están a salvo de esta tragedia garanticemos entre todos su derecho a la esperanza muchas gracias doctor Ramón Guillermo Aveledo vamos a dar la palabra al canciller Elías Agua miembro del alto mando político de la revolución pero además vamos a pedirle de ahora en adelante que tratemos de respetar los 10 minutos yo voy a avisarles cuando lleven 8 minutos para que vayan redondeando y que vayan las que vayan